Atención, noticia de último momento en asilo en Estados Unidos. Podría complicarse seriamente el asilo en Estados Unidos. El gobierno de Biden acaba de publicar una regla muy dura que cambia totalmente el asilo tal como lo conocemos, haciéndolo mucho más difícil y hará que las expulsiones en la frontera sean más rápidas. La regla dice que se le negará el asilo a las personas que intenten cruzar la frontera sin documentos y tras no haber solicitado asilo o refugio en otro país como México. Ejemplo, si sos una persona de Guatemala y cruzas a México, no pedís asilo en México y luego intentás hacerlo en Estados Unidos. Soy Julio Ollanarte, abogado de inmigración, y estos inmigrantes podrían ser deportados rápidamente sin la chance siquiera de ver a un juez de inmigración. En pocas palabras, si no sos mexicano será muy difícil que puedas pedir asilo en las fronteras si se implementa esta norma. Y ya te digo, para los mexicanos también es muy difícil. Es el país que tiene menos chance de ganar asilo en el mundo, en las cortes de Estados Unidos, con una tasa de aprobación de nada más del 15%. Quédate hasta el final del video porque hay algunas excepciones a esta norma de Biden que es importante que conozcas. Recordemos que el expresidente Donald Trump implementó una norma similar en el año 2019 y ahora el gobierno de Biden lo repite, esta vez con otros argumentos diferentes, diciendo que hay una seria crisis en la frontera con detenciones de más de 4 millones de personas solo en los años fiscales 2021 y 2022 y que estas circunstancias excepcionales hacen muy difícil que el gobierno actual pueda hacer cumplir la ley y administrar los casos como corresponde. Además, el gobierno de Biden dice que no es como el gobierno de Trump porque si bien será más difícil el asilo, acaban de implementar el parol humanitario para personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití hace pocas semanas. Claro que, como te contaba en otros videos, también este parol en este momento está siendo combatido, discutido en las cortes para ver si es legal o no es legal. Ah, y para no perderte ninguna noticia como esta y poder formar parte de la comunidad de inmigración más grande del mundo, suscríbete apretando la bendita campanita. De entrar en efecto esta norma, estas nuevas reglas de asilo suponen un cambio total y absoluto y de implementarse le cerrarán las puertas a cientos de miles de personas que buscan en Estados Unidos una vida mejor. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. El gobierno va a dar un plazo de 30 días para comentar esta regulación que vencerá el 25 de marzo. Esto es parte del proceso administrativo que debe hacerse para implementar este tipo de norma. Y mucha atención ahora, como te decía antes, el gobierno dijo que van a haber excepciones a estas reglas si se implementa y estas son algunas de estas excepciones. La primera de ellas es para personas con problemas médicos graves. La segunda, para los que huyen de un peligro inminente y extremo, como por ejemplo, peligro de sufrir tortura, violación, homicidio o secuestro. Tercero, las víctimas de tratas de personas. Cuarto, quienes viajen con parol humanitario, este programa que te estaba diciendo para estos cuatro países. Quinto, a quienes les negaron el asilo en el camino a Estados Unidos, o sea, alguien que lo pidió, por ejemplo, en México y le fue denegado. Por ejemplo, una persona, no sé, que de Guatemala cruza México, pide allí el asilo, se lo deniegan y luego lo intenta en Estados Unidos. Y atención también, los niños no acompañados no estarán sujetos directamente a esta norma, que fue también una polémica muy grande que hubo durante la presidencia del expresidente Donald Trump. Ya hay organizaciones en este momento de inmigrantes que están anunciando que irán a las cortes a intentar bloquear esta medida de implementarse. Así que esta es una película que recién empieza. Además, ten en cuenta que la regla no es final aún. Puede tener algunos cambios a esto que estoy diciendo. Así funciona este procedimiento. De implementarse tendrá una duración, dice la regla, de dos años. En la descripción de este video, aquí en YouTube, te voy a dejar la regla completa que acaba de publicar el gobierno. Son muchas páginas. Es complicado de leer y está en inglés, pero si querés verlo, a partir de la página 144 vas a poder tener escrita la regla tal como está anunciada. En cualquier caso, ganar asilo siempre es difícil y debes demostrar al menos una de las cinco causales de persecución para lograrlo. Esto es fundamental. Así que te voy a dejar este video en donde lo explico. No te olvides de suscribirte apretando la campanita y gracias por estar.